Las personas que lo tenemos claro, la conciencia no juzga, la conciencia no critica, la conciencia que somos ha venido aquí principalmente a experimentar esto que estamos viviendo. Sea como sea, sea una trampa, sea una prisión, sea de forma voluntaria, todo eso. Hola bellos seres, soy Mari Lizárraga, psicóloga holística. Bienvenidos a mi canal Resonando Cuántico. Tenemos a nuestro querido amigo Luis Garre. ¿Cómo estás? Muy buenas Mari, pues genial. Aquí ya dispuesto a charlar contigo y a tratar como siempre de aportar valor. Así que muy contento y preparado. Gracias. La grabación pasada habíamos coincidido, durante los días estuvimos viendo que podíamos abordar el tema del ego espiritual. Creo que es sumamente importante por todo lo que estamos viendo en estos meses, en estos días. Es muy impresionante cómo está conduciendo el ego a personas, pueda que estén despiertas porque conocí cierto, es para todos. Estoy viendo que se está infiltrando mucho esta cuestión. Por un lado, comercializando esta corriente espiritual con muchas tendencias, con muchas corrientes de engaño, el kundalini, los arcángeles, los canalizadores, los maestros ascendidos, etc. No estoy diciendo que no haya canalizadores. Todos somos canalizadores, de hecho, desde nuestra propia esencia. Cuando nos llega ese montón de información muy, pues muy consciente, ahí estamos canalizando nosotros de nuestra propia esencia. Pero, pues estoy viendo cómo está habiendo tanto engaño y aquellos seres que están en este proceso, porque todos pasamos por este proceso, están despertando o están interesándose en estos temas espirituales al momento de estar viendo lastimosamente cómo muchos youtubers se están peleando por conocimiento o conocimientos ciertos que tienen, están entrando en disputas, les digo yo, tienen el programa de la discordia, porque pues allí hay que sí, se les está olvidando que la principal base que nos debe de mover para este despertar o este aumento de conciencia, pues es el amor incondicional. Entonces, ahí yo veo que hay una gran discrepancia y un gran engaño para ellos también, porque están enganchados aún de una manera que no se dan cuenta que están siendo usados también por el sistema, porque ahí están esos programas, esas emociones nocivas que les están afectando a ellos principalmente o a uno principalmente cuando uno la tiene y pues nos estamos limitando nosotros mismos a seguir creciendo en este camino tan bello en la espiritualidad. ¿Qué has notado Luis sobre este tema tan lastimoso? Bueno, pues estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo y aunque yo sigo muchas personas, sigo canales como todos, trato de aprender, como te decía también en el vídeo anterior, yo estoy muy metido en lo que yo tengo que hacer en mi trabajo personal y en filtrar muy bien la información que recibo, porque hay tanta información que al final el filtro que yo utilizo es mi corazón, porque es por ahí por donde debemos de filtrar y trato de quedarme con las personas, con las enseñanzas o con los libros que noto que hay verdad o que hay esencia que de verdad nos aporta. Entonces cuando me propusiste hablar sobre el ego y centrarnos en el ego espiritual, pues me pareció un tema increíble porque realmente es uno de los peores egos, el espiritual, aquella persona que simplemente porque está cediendo a un conocimiento o conocicierto, como queramos llamar, pero bueno, vamos a ser precisos, es cierto en las palabras y a partir de ahora lo voy a tener en cuenta. Pues fíjate, simplemente por haber tenido esa oportunidad de aprender o de adquirir esas habilidades con técnicas, con libros o con mentores o maestros, quien sea, pues esa persona ya se cree mejor que otras personas simplemente por ese conocimiento. Entonces, estamos entendiendo que ahí falta muchísima espiritualidad en esa persona. ¿Por qué? Pues porque las bases de la verdadera espiritualidad comienzan por la humildad, comienzan por entender que todos somos iguales, que no hay nadie mejor ni peor, cada uno en su nivel de conciencia, cada uno evolucionando, haciéndolo como puede, lo mejor que puede y sabe, en realidad así lo está haciendo cada persona. Entonces, si partimos de las bases que tiene que tener un ser humano en cuanto a principios y valores espirituales, estaríamos hablando de la humildad, punto número uno, estaríamos hablando de la colaboración, que a mí me gusta tanto hablar de ella, de cooperar, de compartir, de servir, de aportar con lo que tú aprendes, con lo que tú vas adquiriendo, pero sin ver a nadie por encima del hombro, sin sentirte tú superior a nadie, porque entonces estamos otra vez nuevamente en el juego donde nos quieren las élites, porque son ellas mismas las que generan la New Age, las que generan muchísimos movimientos espirituales y seguimos cayendo en la trampa. Yo siempre digo que cualquier lucha de ego, sea la que sea, porque ya no estamos hablando de opiniones distintas, ideologías distintas, creencias religiosas o políticas, ya estamos hablando de, parece que porque tú tienes, has leído más libros de crecimiento personal o espiritual que otros, pues ya tú sabes más y ya empiezas incluso a burlarte de otras personas o a ver cómo otra gente no se da cuenta de ciertas cosas que tú sí te das cuenta y por ello ya te sientes superior, bueno, ego, simplemente es eso, de nuevo caemos en la trampa y es donde nos quieren estas élites. Entonces, si quieres, vamos abriendo por ahí la senda de esta charla, yo voy a hacer también lo que considero que es el ego, el concepto del ego, que creo que es importante dejarlo claro y a partir de ahí pues podemos entender mejor por qué ocurre todo esto, porque al final el ser humano trata de ponerse etiquetas cuando no las tiene, las busca y claro, sobre todo cuando estamos tan atrapados desde la parte mental, entonces creo que hay que diferenciar muy bien qué es el ego y qué somos nosotros, porque no es lo mismo, entonces si quieres voy por allí y te digo lo que para mí es el ego. Claro, claro, adelante por favor. Bueno, pues para mí el ego es la identidad mental que cada uno de nosotros tenemos de nosotros mismos y qué quiere decir eso, voy a tratar de explicarlo. La identidad mental es lo que creemos que somos, pero desde la parte mente, lo que creemos que somos desde todo lo que es el sistema, la educación que hemos recibido y todo lo que nos han enseñado. A nosotros nos dicen que somos un cuerpo físico, que tenemos una mente, que piensa que tenemos diferentes opiniones, gustos, intereses, inquietudes, que luego cuando nos vamos desarrollando en la edad adulta, pues se van convirtiendo en sistemas de creencias, en ideologías, ya tenemos ahí a la política, la religión o cualquier cosa. En realidad son opiniones, son formas de verte, nos ponen un nombre, unos apellidos, tenemos un aspecto físico, nos dedicamos a algo en concreto y entonces decimos que somos fontaneros, escritores, lo que quiera que sea, pensadores, pero todo, todo lo que acabo de decirte solamente forma parte del ego, porque es nuestra identidad mental. Entonces, el sistema de creencias para mí es el ego, el sistema de creencias que tú estás sosteniendo sobre ti misma, sobre mí mismo, sobre el mundo en el que vivimos, pero eso no somos nosotros en esencia. Entonces, es muy importante no identificarnos con ese personaje. Yo le llamo el personaje artificial. Un personaje, en este caso, si hablara de mí mismo, sería Luis Garre, terapeuta, escritor, padre, ahora de un hijo, con familia, bueno, pues todo lo que me podría describir, el aspecto físico, mi gusto, lo que a mí me gusta hacer, mis intereses, mis inquietudes, todo eso son etiquetas del ego. Yo ya sé que no soy eso en esencia. Entonces, si alguien viene a mí a decirme que no está de acuerdo con lo que yo pueda opinar, creer o decir, pues me parece genial, pero yo no voy a entrar en la lucha con la otra persona, ni siquiera me voy a sentir separado a esa persona, porque he comprendido que cada uno tiene que interpretar un papel, tiene que hacer de un personaje. Esto es como si fuese una obra de teatro, pero en realidad todos tenemos que tomar un papel, un papel, porque es así esta obra. Yo tengo que tener mis propias creencias, opiniones, ideologías, tú las tuyas y eso es lo bonito de todo, lo que nos hace diferentes y ahí es donde cada uno de nosotros aprendemos de cada uno precisamente por eso, porque tenemos diferentes opiniones. Entonces, todo lo que nos debería unir, que es la riqueza que nos ayuda a aprender, que es lo que nos diferencia a cada uno de nosotros, que estamos interpretando un papel, es lo que en realidad es una auténtica riqueza. ¿Qué han hecho las élites que dominan este mundo en la sombra? Pues han creado la estrategia de divide y vencerás, como primero nos han hecho creer que somos el ego, que somos la identidad mental y nadie nos habla de que cuando nos vamos de este plano, este personaje no va a seguir en otros planos, no vamos a seguir haciendo lo mismo ni siendo lo mismo, sino que vamos a ser, lo que a mí me gusta decir y lo he aprendido del gran David I, que me encanta ese concepto, conciencia infinita y eterna. Bueno, pues eso es lo que somos en realidad, una conciencia infinita y eterna que se pone un disfraz, que se pone un traje, el cuerpo físico, el avatar, interpreta y luego se va, pero no se lleva al personaje. Entonces, cuando he comprendido eso, entiendo muy bien que la trampa está en el ego, que todo lo que hacen para que nosotros entremos en conflicto es a través de lucha de egos, que todas las guerras que se han producido en este mundo han sido debidas a la división por territorios, por banderas, por religiones y así hasta el infinito. Y seguimos en lo mismo y el ser humano sigue creyendo su personaje. Hay que desidentificarse de la identidad mental y del ego. El ego es bueno, el ego es malo, tanta gente debatiendo sobre esto. El ego no es bueno ni es malo, el ego es el personaje, tu identidad, tu sistema de creencias. Será bueno si para ti tu forma de pensar y tu mentalidad te está llevando a vivir la vida que tú quieres, tus sueños, tus objetivos, te está haciendo feliz, te sientes bien, estás viviendo una vida en coherencia, equilibrada, entonces tu sistema de creencias es el correcto, entonces tu ego te está ayudando porque es una parte mental importante aquí en este plano, no sé en otros, pero en este es importante porque es lo que te hace, pues bueno, que tú puedas conseguir cosas y que puedas avanzar, crecer, bueno, si tu sistema de creencias te está jugando en tu contra a la hora de querer proyectar la realidad que a ti te hace feliz, tu ego está siendo negativo, pero solamente porque está jugando en tu contra y ahí es donde habría que trabajar todo el sistema de creencias y cambiar todas esas creencias limitantes, todos esos miedos que te están perjudicando, entonces el ego es necesario, no podemos deshacernos de él, no hay que eliminarlo, pero no debemos de dejar ya de entrar en conflicto porque tengamos diferentes opiniones o diferentes creencias, porque si no, seguimos jugando al juego de las élites y el juego de las élites es seguir creando etiquetas para que nosotros sigamos identificándonos con etiquetas y confrontándonos entre nosotros sin ver el verdadero juego, el verdadero escenario, sin ver a ese 1% que sigue haciendo pues todo lo que hace. Entonces, esa es la base de entender qué es el ego y a partir de ahí, si una persona porque está despertando, porque está adquiriendo mayor conciencia, porque está teniendo un conocimiento distinto, ve cosas que otras personas no ven, cae de nuevo en la trampa del ego, pues por supuesto que se va a dividir, se va a sentir separado de otras personas que les llama dormidas o que les llama menos despiertas, da igual la etiqueta, y va a empezar a burlarse, a criticarlas, a sentirse superior, pues una grandísima trampa y por desgracia el mundo espiritual, que conozco muy bien, muchísimo porcentaje está lleno de egos espirituales que no se están dando cuenta, que están en la trampa de siempre. Antes podrían ser las religiones, antes podría ser cualquier cosa, ahora es la espiritualidad, porque está de moda, luego será otra, pero seguimos en la misma trampa. Exacto, sí, coincido totalmente. Ahorita que mencionabas el lema de ellos es divina y vencerás, de esta manera es como siempre les ha funcionado, solamente que cambian las modas, las corrientes, pero la raíz es la misma estrategia. Yo personalmente he estado analizando desde un tiempo para acá lo siguiente sobre el ego. Yo pienso que, porque vuelvo un poquito hacia atrás, no basta con tener conocimiento o en este caso desarticular el conocimiento y reprogramar con conocicierto para ser personas conscientes. Una cosa es ser despiertos y otras conscientes y todos vamos para allá y cada quien en su propio ritmo. Pero creo yo que cuando este planeta es secuestrado, con esa tecnología que ellos tienen, ese conocimiento o conocicierto que ellos tengan, y que nosotros al momento de llegar aquí no recordamos quiénes somos, insertan el cerebro reptil. Es una teoría muy personal y allí el programa del ego viene a todo lo que da. Nos ha faltado saber gestionar ese programa del ego para podernos conducir desde una armonía divina, más bien desde ser personas bien intencionadas con otro ser o la famosa regla de oro. No hagas lo que no te gustaría que te hagan, que es lo que acabas de comentar. Entonces creo que debemos de estar bien alertas porque si ese programa no somos conscientes de cómo nos puede seguir manipulando independientemente del conocimiento o del conocicierto que se tenga, pues no vamos a lograr ese objetivo de tener conductas, sentir palabras, visualizaciones en armonía divina, concentrándonos en nosotros mismos, enfocándonos en nosotros, que es tan fácil que nos distraigan, ¿no? Volteando para allá, para acá y dejamos de vernos nosotros, dejamos de escucharnos nosotros. Entonces creo que es sumamente importante aprender a gestionar el ego, porque si no, lo único que va a pasar es que nos estamos autodestruyendo, porque cada vez que nosotros admitimos o tenemos una emoción negativa contra otro ser, estamos juzgándolo, cualquier cosa que sea, está saliendo de nosotros esa información y por ley de acción-reacción va a regresar a nosotros. Y en esa parte creo que todavía muchos seres están en la trampa, no se están dando cuenta que es perjudicial para uno mismo. No, no es para el otro, no es lo que observa del otro y lo que juzga y lo que no le parece del otro. Es lo que estamos sintiendo, lo que va a regresar, pero a nosotros, no hacia ese otro ser. Porque o no lo hemos entendido o se sigue perdiendo el ser, sigue distraído en ese punto. Recordar que lo que damos, que lo que pensamos, que lo que decimos, que lo que sentimos, no es hacia la otra persona, es hacia nosotros mismos. Y nosotros mismos, pues, nos limitamos en ese crecimiento, en ese elevar nuestra conciencia. No sé qué pienses tú al respecto. Sí, sí, la verdad, totalmente de acuerdo en todo lo que dices. Pero, mira, hay una cosa súper importante, dos cosas que quiero destacar. La primera es que cuando tú descubres que no eres tu ego y que tú eres una conciencia infinita y eterna, que muchas personas llaman alma, espíritu, energía eterna, da igual. Lo que sabemos y tenemos claro es que nosotros no solamente somos este avatar y que hay mucho más y que la muerte no existe y todo eso. Las personas que lo tenemos claro sabemos perfectamente que es absurdo desde nuestra conciencia, que sabemos que somos, ponerse a criticar, a juzgar a otra persona, a evaluar, a hablar sobre ella. Todos tenemos opiniones. Al final estamos viviendo en una condición humana y caemos en esas opiniones, caemos en hablar, muchas veces en juzgar. Pero, en realidad, hay personas que lo hacen creyéndoselo de verdad, sin darse cuenta que eso es una trampa. La conciencia no juzga, la conciencia no critica, la conciencia que somos ha venido aquí principalmente a experimentar esto que estamos viviendo. Sea como sea, sea una trampa, sea una prisión, sea de forma voluntaria, todo eso yo al menos no lo sé, lo desconozco. Entonces, yo sé que estoy aquí, aquí y ahora, experimentando, pero no sé realmente todo el juego y todo el proceso en el que me encuentro. Pero de eso se trata, de tratar de descubrirlo y averiguar toda esa verdad. Pero sé perfectamente que el que juzga, el que critica es mi ego. Sé perfectamente que cuando yo actúo desde el miedo, estoy actuando desde la parte mente, desde la parte ego, no desde la parte conciencia. Porque la conciencia, si es eterna y se sabe eterna, ¿a qué tiene miedo la conciencia? A nada, entonces, y viene a experimentar, viene a sentir, no viene a juzgar a alguien porque ha hecho algo o porque piensa distinto, ¿vale? Eso por ahí. Entonces, cuando tú ya te desidentificas de tu parte ego y entiendes lo que eres, ya no pierdes tu energía ni tu tiempo en juzgar, en etiquetar, en criticar, ni nada de eso. Por eso ahí se diferencia muy bien la persona que todavía está atrapada en esa identidad mente, en esa identidad ego, que es una prisión, porque es una prisión de nuestros cinco sentidos. Y es una prisión que también, yo siempre digo que el ser humano es inocente. ¿Y por qué digo eso? Pues porque el ser humano ha sido engañado. Cuando alguien ha sido engañado, se ha jugado sucio con él, no se le puede acusar, no puede haber un juicio y se puede decir que hay personas que son malas y que tienen el mal y que están haciendo mucho daño. Es cierto que hay malas personas en este mundo, pero el ser humano está engañado, está en una prisión de cinco sentidos, creyendo lo que nos han dicho desde que nacemos, que somos la mente y que somos el ego. Y luego todo lo que trata de hacer el sistema con las élites es mantenernos en esa prisión perceptiva de creer que somos la parte mente y la parte ego. Y por supuesto que nunca averigüemos que somos una conciencia que está unida con el todo y con Dios o con la fuente o como quieras llamar, porque tú cuando empiezas a mirar la vida desde esa percepción te liberas. Entonces eso es lo último que quieren estas élites. Por eso nos atrapan continuamente con todo tipo de información, distracción, miedo principalmente para mantenernos en el ego, para mantenernos en la mente y para que no descubramos que somos divinos, eternos y que no pasa nada. Esto es un juego a veces duro, por supuesto que sí, no es fácil este juego para nada, pero aquí no se acaba esto, simplemente es una experiencia y cuando tú vives desde ahí te liberas, empiezas a percibir otra realidad distinta, pero porque conectas con la antena que es el corazón. ¿Sabes qué ocurre? Que como, por eso te decía antes, el ser humano es inocente, el ser humano ha sido hackeado desde el principio con el cerebro reptiliano, con todas las glándulas interdimensionales que tenemos atrofiadas, calcificadas, empezando por la glándula pineal, toxificadas, que lo siguen haciendo a diario por tierra, mar y aire. Entonces, ¿cómo vamos a conectar con una conciencia divina si nuestro avatar está totalmente bloqueado, manipulado, lleno de tóxicos, de metales pesados? Es muy difícil. Por eso hay tantas personas que decimos, pero ¿cómo no despiertan? ¿Cómo no se dan cuenta? ¿Cómo no ven esto? ¿Cómo no ven lo otro? Y te enfadas y te da rabia a veces y dices, pero ¿cómo no se dan cuenta? Y sobre todo cuando, claro, son seres queridos, son personas que te importan, pero es que por eso el ser humano es inocente, porque ha sido engañado, manipulado en un 99%, por no decir en un 100%, de todo lo que se le ha contado. Entonces, estamos en una prisión perceptiva de los cinco sentidos y por ahí es por donde juegan sucio con nosotros. Por ahí siguen atrapándonos en la lucha de egos, en la política, en todo, en todo. Entonces, claro, por eso es muy importante tener claro estos conceptos y luego, claro, cada persona que vaya haciendo su propio trabajo interno, pues se va liberando, pero simplemente porque va conectando con la antena, que es el corazón que tanto nos han bloqueado. Simplemente es por eso. Pero no hay mejores ni peores personas, cada uno en su experiencia, cada uno en su evolución y ya está. Es así. Claro. Y también, Luis, cuando entendemos que somos un fractal de esa fuerza creadora, de esa fuente de amor incondicional, pues miramos al otro con empatía, con consideración, con comprensión, porque nos estamos dando cuenta que tarde, que temprano vamos a volver a unirnos a esa fuente y que solamente, pues, somos uno mismo, pero con diferente papel de actor, de actriz que nos está representando en este plano. Entonces, esa parte también considerarla, porque si lo entendemos así, es por sentido común que no vamos a tener esa necesidad o ese deseo de hacer daño a otro ser, porque estamos entendiendo que ese ser somos nosotros mismos, pero, pues, como te digo, en otro avatar. Claro, porque cuando tú conectas con tu corazón, estás conectando con el amor. Y cuando tú conectas con el amor y pierdes el miedo, que esa es otra, la gran pesadilla de las élites, es que un ser humano pierda el miedo. Entonces, cuando tú pierdes el miedo, ves el juego, sabes dónde estás, ves a tus hermanos, ves a las demás personas, por muy dormidas que estén, aunque no se den cuenta de absolutamente nada, tú sientes empatía, tú sientes comprensión, sientes, tratas de entenderlos, entenderlos, porque estás en la energía del amor. Eso es lo que no quieren. Por eso nos mantienen en esa percepción de los cinco sentidos del miedo y del ego, porque ahí nos pueden atacar desde nuestros estados más primarios, la supervivencia sobre todo. Por ahí nos van a atacar siempre, por la supervivencia. Cuando una persona tiene dudas de qué hay después, de si hay algo más o no, de qué somos en realidad, bueno, pues, lógicamente, cuando hay ataque a su supervivencia, por todos lados, pues, lo pasa mal, baja su estado anímico, se estresa, se deprime, cae su... bueno, cae todo y se pone en modo supervivencia y ahí pierde la empatía con sus hermanos. Perdemos la empatía porque estamos tratando de salvarnos nosotros mismos cuando hay problemas de necesidades básicas, problemas económicos, problemas de recursos de primera necesidad, como puede ser la alimentación. Y entonces, claro, es normal porque también estamos viviendo en un avatar que tiene esos instintos y que es el principal, es el de la supervivencia. Entonces, cuando algo te está afectando directamente, pues, no tienes tiempo, no tienes energía para esa colaboración, esa empatía hacia las demás personas. Por eso, una de las cosas que hacen es estresarnos para que nosotros nos mantengamos en estados de ansiedad con ese cortisol liberado continuamente en sangre que hace que perdamos la empatía por las demás personas. Cuando, como te decía, cuando alguien busca su supervivencia, no está mirando a ver si puede ayudar a otro, está tratando de salvarse él. Y ahí es donde caemos de nuevo en la trampa. Cuando una persona conecta con el amor, está tratando de comprender, de colaborar, de cooperar, de ayudar en lo que pueda, entonces jamás se va a ver o se va a sentir separado de otra persona simplemente porque piense diferente o sea diferente o esté viviendo una vida distinta. Los ves con empatía. Cosa que, si te das cuenta, las personas que están más dormidas en conciencia y más atrapadas en esa parte mente, en esa parte miedo, pues, no hacen eso. Lo que hacen es confrontarse más con las personas que no piensan como ellas. Si ocurre algo y estamos ahí y nosotros estamos actuando un poco desde la disidencia, pues ellos nos ven como enemigos, incluso nos tratan de atacar, pero porque ellos están en esa energía del miedo que no estamos nosotros. Nosotros no. Nosotros, aunque los veamos diferentes, verdaderamente la persona que está conectando con el amor y que ha salido de la trampa del ego, que ya te decía antes, es una persona con unas bases de humildad, con unas bases de colaboración, de empatía, pues ve a las otras personas con cierta compasión, con cierta empatía y sabe que no puede hacer nada por ellas porque el despertar es individual, pero por supuesto nunca jamás les va a hacer daño, se va a burlar, les va a criticar, se va a sentir mejor, ni mucho menos. Así es, definitivo. Y es que el ser humano está o estamos en shock postraumático de, pues, de tanto ataque espiritual, energético, físico, emocional, etérico, etc. Entonces, en ese constante estrés es muy fácil que esos ataques o esas programaciones hagan que se detone cualquier tipo de emoción negativa. Aunado a todo esto, estaba analizando sobre situaciones que he estado viendo, por ejemplo, qué tal con los actores de crisis. Vamos a suponer, estoy mirando algún video de algún otro ser y está muy interesante todo lo que está exponiendo, pero por ahí sale un comentario de alguien atacando, atacando, atacando. Lo acabo de mirar en uno de los videos con nuestro querido amigo Saleta. ¿Cómo estuvo una persona? Dije, este es actor de crisis, definitivamente lo están poniendo ahí, no nada más con otros youtubers que realmente están dando un contenido que esté ayudando a otros seres, ¿no? A entender de qué va toda esta situación. Estuvo durante toda la grabación con, pues, con puras tonterías, pero mucha gente se distrajo por defenderlo y ya en sí el objetivo de ese programa, el mensaje, pues, fue... Trataron de hackearlo. Entonces, para mí, que también a hoy mismo está viendo, pues, estos actores de crisis en escena, ahora con nosotros los youtubers que queremos dar un mensaje positivo, un mensaje bien intencionado. Y ahí es cuando a nuestros amados y bellos resonadores, y al escuchar esto, pues, van a entender que cuando llegue a pasar, porque está pasando, estoy viendo que se está desatando esta situación. Ignórenlo, porque cuando una persona está interviniendo con una mala intención, solamente hay que ignorarlo y no caer en ese juego, porque entonces seríamos también parte inconsciente colectivo que está dándole un beneficio a la élite. Sí, claro. La élite lo sigue haciendo. Trata de infiltrar dentro de, en este caso, de los youtubers o de la espiritualidad o de la gente que está tratando de despertar a otras personas simplemente con su conocimiento, con lo que aporta, con su energía, pues, mete gente de este tipo que son falsos, que se les ve o que no están preparados realmente para divulgar y para poder aportar de todo corazón. Eso sigue ocurriendo y lo van a seguir haciendo. Y, de hecho, ahora a los que más nos van a atacar van a ser a nosotros mismos, desde la censura, que ya lo llevan haciendo todo este tiempo, pero ya va a ser un ataque cada vez más grande, porque ya lo estaban diciendo en esos foros donde se reúnen, que hay que atajar a los desinformadores. Supuestamente somos nosotros los que no estamos hablando de lo que es la corriente oficial y todo lo que mueve los medios de comunicación masivos y, por supuesto, que por ahí va a haber muchos más ataques hacia nosotros mismos y, bueno, tratando de confundir, como siempre, desinformar. Ese es su juego. El juego es un juego de engaño, de manipulación, de desinformación y ahí es donde nosotros, por eso te decía antes, que tenemos que filtrar muy bien las personas, la información y todo eso, porque entonces nos podemos confundir. A mí me gusta simplificar mucho para sacar buenas conclusiones y me gusta ser muy práctico. Entonces, para mí una persona que no esté construyendo, construyendo de la forma que sea a través de la divulgación o a través de la labor que haga, profesional o de lo que quiera que sea, pues no está en la energía del amor, porque la energía del amor es construir y la energía del miedo es destruir. Entonces, cuando tú empiezas a criticar, a juzgar, a opinar, entras en conflictos, entras en discusiones, eso no tiene nada de constructivo. Entonces, por ahí está en esa energía del miedo atrapado a esa persona y yo lo distingo muy bien por ahí. Entonces, pues tenemos que fijarnos en gente que trata de aportar y como te digo, de construir, de aportar, de servir, de poder colaborar y ahí es donde está la energía del amor siempre presente. Sí, y sabes que con la tecnología que tienen estas entidades, saben por dónde pueden llegarle, en este caso, a un divulgador, porque como bien dices, vamos a ser atacados. De hecho, pues todo el tiempo lo hemos ido, pero se están concentrando en los divulgadores porque les pueden facilitar aún más el camino a sus agendas. Entonces, hay que estar bien alertas, estar observándonos a nosotros mismos y también tomando acción de lo que nosotros en primera instancia y poniéndolo como prioridad. ¿Cuáles son esos altibajos o cuáles son esas facetas que les tenemos que poner atención? Porque donde nosotros nos descuidemos en esas carencias, por ahí nos van a entrar con su tecnología tan avanzada. No necesitan tenernos físicamente cerca. Ellos lo pueden hacer por muchísimos medios y es una gran responsabilidad por no ser un medio de confusión a otros seres. Entonces, a nuestros amados hermanos divulgadores, mantengámonos bien alerta porque es una tendencia que se está viendo ya muy fuerte de cómo están usando ahora estos medios, cómo están usando a estos seres que se han atrevido o tenemos un poquito de valor, que somos una herramienta que puede ser muy poderosa para nosotros mismos principalmente porque esa es nuestra verdadera misión y como vuelvo a comentarlo, prioridad de nosotros esto debería de ser. El trabajo está interno y es hacia nosotros mismos, pero en el camino si podemos apoyar a alguien que necesita un empujoncito, pues ¿por qué no darlo? O que sea ese el resultado de nuestras acciones, de nuestro conducirnos en esta experiencia. Pero siempre siendo bien alertas de que por ello mismo tenemos una gran responsabilidad, alertas con nosotros mismos. Exacto, pero cada vez que actuamos desde el corazón estamos haciendo lo correcto. Así que siempre que vibramos con esa esencia, con esa vibración, con esa energía, no hay que preocuparse. Estamos haciendo lo correcto. La persona que actúa de corazón está todo bien. Así que tenemos que seguir desde esa energía, no caer en las garras del miedo y continuar por ahí porque nosotros al final podemos divulgar, podemos tener más o menos conocimiento, podemos hacerlo mejor o peor, pero en realidad lo que se transmite es una energía que no está ni siquiera en el lenguaje, que no está ni siquiera en el conocimiento, no está ni siquiera en lo que nosotros sabemos ni en las palabras, sino que está en el éter, en el aire y es vibración. Y esa vibración se transmite y se sabe cuando parte de la esencia del corazón y cuando no hay miedo y eso se transmite y eso las personas lo reciben. Entonces hay que conectar con el corazón cuando divulgamos, cuando hablamos y ahí estará todo bien. Y eso es muy bello, es muy bello porque es nuestra propia esencia pura, la energía pura, recordemos siempre que somos fractales, que somos parte de esa fuerza criadora maravillosa que su base es el amor incondicional. Y cuando nosotros lo hacemos, como bien dices, desde nuestra esencia, desde nuestro corazón, es que claro que va a haber muy buenos resultados y les va a llegar porque son energías que se sienten, que resuenan, pero esa energía que viene bien intencionada, que sale con mucho amor, siempre va a tener un buen efecto en los otros seres. Y bien dijiste, bueno, no preocuparse porque el preocuparse es caer también en el juego, en la trampa, porque de diario se vive alguna situación como que incomoda, como que se cacha a uno que entró alguna baja vibración o que le está dando ese permiso. ¡Tu centro, tu centro! ¡Vuélvete a tu centro! Me alegro, me alegro. Yo por eso te decía, me gusta simplificar todo lo que es construir parte del amor, todo lo que destruye parte del miedo, todo lo que te armoniza y te lleva a la armonía interna significa amor, así que todo lo que llegue a ti desde fuera que te desestabilice, te saque de esa armonía interna, viene de una vibración de miedo. Así que recházalo y busca siempre la vibración de la armonía. Armonía es amor, construir es amor y si tú simplificas un poco todos estos conceptos, ya cada vez sabes discernir mejor pues cada tipo de persona o cada energía o cada cosa que pueda ocurrir a la hora de filtrar. Entonces, como estamos en un juego donde el engaño parece ser que es aquí el protagonista número uno de esta matriz, pues nosotros tenemos que dedicarnos a desenmascarar el engaño desde el amor. Así es, así de sencillo, así de simple. Luis, pues yo sé que estás bien ocupadito, que tienes por ahí otro compromiso. Vamos a pedirte que nos digas dónde podemos encontrarte para que nuestros bellos resonadores pues puedan llegar contigo y puedan también beneficiarse de todo este contenido tan bonito, tan maravilloso que desde tu corazón lo emites. Bueno, pues lo primero, darte las gracias, Mari, por contar conmigo nuevamente. Súper a gusto aquí de estar charlando contigo y aprendiendo. Y la gente me puede encontrar en YouTube. Si ponen Luis Garre, despertador de conciencias, así es como se llama mi canal al principal, porque ya tengo varios. Tengo un canal indicado solamente para la ansiedad, ayudar a personas con ansiedad. Recientemente abrí un canal ya más pequeño para tratar temas más, podríamos decir, conspiranoicos, que acabo de abrir. Pero bueno, el canal principal por el que me ha conocido estos últimos años la mayoría de las personas se llama Luis Garre y lo van a encontrar muy fácil y allí ya tienen todo el contenido que cada día estoy subiendo y que estoy pues tratando de aportar desde esa plataforma. Y luego ya pues verán que allí está mi página web y todo eso. Así que ahí me pueden encontrar en YouTube. Está mi contenido más importante, sí. Y estaba viendo también un canal nuevo que abriste que habla sobre todos estos temas. Recuérdanos cómo se llama el canal. Sí, se llama el canal de los buscadores de la verdad. Ok, sí, sí, me gustó mucho. Sí, porque al final me la estaba jugando demasiado con mi canal principal porque he tocado temas, la verdad, muy polémicos y han estado a punto de cerrarme varias veces el canal. Y bueno, dije, bueno, pues vamos a abrir otro canal y bueno, y por aquí trato temas más, bueno, más polémicos porque van a tener más problemas con la censura y todo eso, aunque trato de esquivarla. Pero así, pues no perjudico las otras vías que tengo para llegar a las personas y decidí abrir ese canal de los buscadores de la verdad donde ahí, pues, hablo de todo lo que la mayoría de la gente llama temas de la conspiración y yo le llamo la búsqueda de la verdad. Ahí que sí, Luis, este es como un buen jugador tratando de desviar. Es un ataque. Estrategia. Tengo tres canales, tres canales porque hay que jugar con todo. Entonces, hay que ser muy estratégico y así hay que hacerlo. Ok. ¿Y el otro canal es? El otro canal se llama Psicología del Ser Consciente. Y ahí trato temas, sobre todo, de la ansiedad, del estrés, de la depresión, cómo ayudar a personas que se encuentran en estados emocionales negativos. y solamente me dedico a aportar hábitos, ejercicios, tips, consejos, alimentación que pueda servir para salir de cualquier desequilibrio a nivel de salud mental. Buenísimo. Me encantó el título que le pusiste. Bueno, Luis, pues, muchísimas gracias por esta muy, muy buena y necesaria charla. Esperemos vernos pronto otra vez. Y, pues, un abrazo para tu esposa, para tu hijo y para ti también. Gracias, gracias de todo corazón. Muchísimas gracias a ti, Mari. Muchísimas gracias a Sergio, que sé que está por allí. Os mando un fortísimo abrazo y cada vez que necesitéis y queráis que mi participación aquí estaré. Gracias. Gracias, gracias. Hasta luego.